Este fin de semana, sábado 5 y domingo 6, vamos a estar realizando jornada de vacunación dentro del marco de la campaña nacional de vacunación en distintos puntos de la ciudad y de manera simultánea. Sábado 5 nos vamos a encontrar en la Plaza Bicentenario y también en la plaza, en realidad es una rambla, que está en Viñó y Freire de 4 y media a 6 y media y el domingo 6 vamos a estar encontrándonos en el parque en la esquina de Uriburu y Maldonado y también en la rambla frente a la rural. La idea es salir un poco, ¿no? Llevar la posibilidad a la población de que se acerque la vacuna. Sí, la verdad es que hay un bajo nivel de vacunación para la franja etaria que corresponde a esta campaña que se desarrolla cada 4 años. Entonces, la idea fue trabajar en conjunto con la posta de vacunación, promotores de salud, estamos haciendo todo lo que es la información, acercarnos a los jardines que estuvimos haciéndolo la semana pasada y esta semana también, para informar un poco a las familias la importancia de estas dosis extras de vacuna. Bien, las vacunas que se están aplicando, vacunas de campaña, de 13 meses a 4 años inclusives, estamos aplicando la de la polio, poliomielitis, la Salk y estamos aplicando la triple viral. Eso lo hacemos en la Casa de la Cultura todos los días, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 18 horas y también este fin de semana vamos a estar sumados a la movida de promotores de salud junto a ellos en las plazas en Bicentenario, en Indio Trompa, vamos a estar en la rural también y en la esquina del Parque Uriburu. Además de eso, se sumó ahora estos últimos días, bueno, están viendo movimiento detrás, el tercer refuerzo se ha sumado a la campaña de COVID, así que estamos teniendo de vuelta movimiento con respecto a las vacunas del COVID y los invitamos a todos a que se acerquen, aquellas personas que tengan el esquema completo, que se acerquen a recibir las dosis de refuerzo y quienes no lo tengan, por supuesto, a completarlos, pero ya estamos aplicando el tercer refuerzo de la vacuna de COVID, que lo vamos a hacer con la vacuna moderna y con Pfizer. ¿Esta va dirigida hacia algún grupo en particular? Sí, por el momento hay una población objetivo que son mayores de 50 años, se ha arrancado con eso, tienen que haber pasado cuatro meses de la última aplicación de vacuna de COVID y bueno, después hay algunos otros sistemas de personas que tengan con compromiso inmunológico, pueden acercarse y preguntar, que nosotros vamos a estar con el número de documentos, vamos a estar diciéndole, pero mayores de 50 en adelante, independientemente del esquema primario que tengan de vacunación, pueden ya recibir el tercer refuerzo si pasaron 120 días de la última aplicación.